El Lamborghini lo ven paseando a la hora de cotorreal Para descansar un rato por culicho mazatlán Vestido muy elegante, ferragamo y hugo boss También por Guadalajara se amerita la ocasión Un chaparrito me dio la mano, llevo apoyo de otros más Soy parte de la familia y lo supieron demostrar Hay un hombre que yo admiro, es mi padre un señorón Mis hijos y mi familia los llevo en el corazón Pero como todo hay tiempos malos, en el año 02 Pues mi libertad privaron Al señor le agradezco el permiso, pues ángel de mi retiro Para vivir más tranquilo Pero con mi gente sigo al tiro Y como siempre, por los pasos firmes Fui muy recto para mi trabajo, nadie lo puede negar Pero como en todo hay riesgos a mi me tocó pagar Ahora vivo bien en la vida, es tiempo de disfrutar He sabido dar mil ojos, más no pierdo la humildad Con un carácter muy distinguido, pues alegre siempre estoy Que me toquen mi corrido y un whisky del mejor Con un orteñito en vivo, se me alegra el corazón Vamos a empezar la fiesta hasta que no salga el sol Agradezco siempre la confianza, la enseñanza del viejón Su estrategia aplico yo Busca bozando relajado, que descanse en paz mi Nacho Y me apa que no olvidamos Mi nombre no digo, lo evitamos Tengo bien presente de donde vengo y también de donde soy Ricochela es mi tierra, de donde provengo yo A mi fiel amigo David, que nunca me defraudó Y presento mis respetos, que a pulso se los gano Inicie la escuela de la vida, esto me tocó estudiar Siempre he sido un hombre recto, lo digo con humildad Con esfuerzo y con trabajo, sin importar el lugar Para merecer las cosas se tiene que trabajar Las heridas sanan con el tiempo Solo cicatrices quedan, son recuerdos del pasado De por vida estoy agradecido Con los jefes de alto rango Por extenderme su mano Y por mi retiro autorizado